Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer diseños de uñas con el efecto Velvet. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Para todas las uñas usaremos esmalte semi permanente, en este caso usé este color púrpura. Antes recuerda que es preparar la uña y luego vamos a aplicar la base semi permanente. Yo como estoy trabajando en uñas de práctica voy a ir directamente con el color. Cada capa la curaré por 30 segundos, ahora aplicaré el mate Coat Gel. Luego lo curaré también en la lámpara por 30 segundos y ya tendremos un finalizado mate. Ahora utilizaré el painting gel blanco. El painting recuerda que lo puedes utilizar también sobre esmalte tradicional, pero ten en cuenta que lo debes curar en lámpara para su secado. Para usarlo tomaremos una pequeña gotica en la punta del pincel y luego haremos un arco. Ese arco luego lo repetiremos en la parte de adentro uniéndola con la línea externa. Y alargaremos las puntas. Asimismo en el centro de estos arcos realizaremos unos arcos más pequeños. Y así iremos avanzando por toda la uña. Puedes distribuirlos como quieras. Recuerda utilizar una cantidad de painting generosa. Y aquí te voy a dar varias ideas para usar ese tipo de efecto. ¡Gracias! 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 Una vez terminemos todo el diseño y aún estando húmedo el painting usaremos un acrílico de color. En este caso usaré este violeta. A mí me gusta utilizar un tono del mismo color de la base. Así me parece que se ve más bonito. Pero tú también puedes usar un color diferente que contraste. Con la ayuda de un empujador entonces dejaré caer el polvo acrílico sobre toda la superficie de la uña. Cubriendo la totalidad del painting gel. Luego quitaré el exceso simplemente sacudiendo y llevaremos a la lámpara para curar por 60 segundos. Cuando sale de la lámpara usaremos un bledo o un cepillo para retirar los excesos que hayan podido quedar del polvo. Y este será nuestro resultado. Una textura tipo terciopelo. Para nuestro segundo diseño usaré este tono rosado tirando hacia coral y maquillaré la base. Luego lo matificaré. Igual que hicimos en el primer diseño. Ahora aquí comenzaremos a jugar con las líneas. Música 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 Igualmente aplicaremos el polvo acrílico y luego llevaremos a la lámpara. Y es así como se verán. En este diseño solo realizaremos arabescos. Primero los haremos en todos los laterales y luego rellenaremos el centro del agua. Música 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 Ahora aplicaremos nuestro acrílico de tono azul y curaremos de nuevo en la lámpara. Música 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 Finalmente así es como lo veremos el diseño. Música Música Para nuestro cuarto y último diseño usaremos un tono neo. Música Música Una vez esté matificado iniciaremos por la parte superior realizando unas líneas una al lado de la otra hasta llegar al centro de la una. Luego comenzaremos. Luego comenzaremos de la parte de abajo a unirlas con la parte central de las líneas superiores y así comenzaremos a hacer una espiral donde se irán uniendo una vez se encuentren. Música Ahora aplicaremos un polvo neón igual que la base. Música 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 Y es así como ha quedado nuestra cuarta decoración. Música Música Estos son nuestros cuatro diseños terminados. Espero te hayan gustado y si es así recuerda suscribirte a mi canal. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso. Bye. Bye. Bye.